Yo levanté dos segundos en la pistola. Acá es un buen. Déjalo que no va a ser mal. Es que son dos. Es que son muy agresivos. Es que hubo un carácter. No me moví en la pistola, ¿viste? Estoy humando a la verga, a ver si fue el estilo. Pienche pierna loca. Se me arranca chomales. Ahora sí es hijo de allá. Se calenta bien, machi. Dos segundos filmó mi madrecito. ¡La vara! ¡La vara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!